Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sazantra mi blog o de ti recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos estado hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos, alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar a continuación acerca de este fantástico juego que nos llega de forma gratuita a partir de este jueves. Es el juego BreaFG que podremos, como digo, disfrutar de él de forma totalmente gratuita. En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, lo va a llevar hasta aquí. Vamos a tener una breve descripción. Una serie de imágenes. ¿Cómo podremos jugar y disfrutar de él de forma totalmente gratuita? Pues muy fácil. A partir de este jueves haremos clic en el enlace en la descripción del vídeo. Nos llevará hasta aquí. Le daremos donde pondrá un botoncito de obtener. Nos lograremos en nuestra cuenta de Epic Game o bien crearemos una nueva cuenta. Si previamente no teníamos cuenta. Y listo. Podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos. Nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas. Adiós.